El municipio de Andes cuenta con alrededor de 81 juntas de acción comunal, pero solo 50 están habilitadas para elegir al nuevo presidente y demás cargos que representarán a las comunidades ante las diversas entidades gubernamentales. El presidente y tres delegados son los que conforman a su comunal, cada presidente de cada junta y los tres delegados de cada junta. Esas personas son las que conforman a su comunal y son las únicas que tienen derecho a votar. Por decir, si aquí viene el tesorero o el secretario, yo quiero votar, no puede, porque no pertenece a ese proceso, solamente presidentes y delegados. Las juntas de acción comunal cumplen la función de velar por los ciudadanos y brindar para ellos mejores soluciones que puedan aportar al desarrollo del territorio, tanto en educación, vivienda y medio ambiente. Pues hombre, uno en esto tiene muchas experiencias, uno tiene tristezas, alegrías, pero lo más grande que hay para uno es la gratitud de que uno ve en la gente, el uno poder ayudarle a la gente, poder saber gestionar proyectos, ver obras que se están haciendo en la comunidad, entonces para uno como líder eso es maravilloso. Quienes lideraron las planchas en estas elecciones son personas que tienen bastante experiencia en el trabajo comunitario, ambos coinciden en que apostarle a la educación y la gestión de proyectos es algo que el nuevo procedente debe tener como objetivo. Tratar de hacer un programa de gobierno y presentárselo a todos los presidentes, tenemos proyectos muy importantes en educación, en deporte, en ecología, entonces la verdad son muchas cosas buenas que se vienen, o sea, cosas que realmente le van a llegar a las comunidades. Las elecciones dejaron como ganador y nuevo presidente de ASO comunal al señor Gustavo Alberto Patiño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedro Abajo.